hola hola qué tal cómo están espero se encuentren muy bien el día de hoy bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo para las personitas nuevas que no me conozcan mi nombre es Angie el día de hoy les traigo las ofertas no anunciadas para la tienda de CVS estas ofertas no vienen en el circular pero algunas veces si las tienen marcadas en la tienda estas ofertas estarán vigente diciembre 12 a diciembre 18 recuerden que si este vídeo llega a ser de su agrado los invito a que me regalen un like para que si youtube recomienda este vídeo a más personas y si no te has suscrito te invito a que te suscribas ya que es completamente gratis y actives la campanita de notificaciones para que cada vez que yo suba un nuevo vídeo youtube te esté notificando ahora sí vamos a empezar con estas ofertas no anunciadas aquí primera oferta no anunciada es para estos tres m en específico pro puré y para las dove therapy la oferta nos pide comprar dos y estaremos recibiendo tres dólares en extra box y esta semana estos están en bogo compra uno y el segundo al 50 por ciento de descuento y también están participando estos tratamientos para cuando te secas el cabello o te lo planchas aquí siguiente oferta no anunciada es para selectos no yo mothers aquí nos está excluyendo el dry shampoo el shampoo en seco la oferta aquí nos pide comprar dos y estaremos recibiendo tres dólares en extra box aquí decidí meter esta oferta ya que algunas personas reciben cupones personalizados de la máquina roja para específico para no yo mothers aquí siguiente oferta es para esta marca so cozy la oferta aquí nos pide gastar 10 dólares y estaremos recibiendo cuatro dólares en extra box siguiente oferta en cosméticos es para la marca milani la oferta nos pide gastar 10 dólares y estaremos recibiendo cinco dólares en extra box hay productos que están por 9.99 y hay otros que están por 10 29 si su tienda tiene el 98 por ciento de la regla de cbs ustedes pueden comprar un producto de 9.99 pagarían eso les regresan 5 dólares en extra box quedándole el producto por 4.99 revisen para ver si no recibieron cupones personalizados para milani aquí siguiente oferta es para los cosméticos de almay la oferta nos pide gastar 15 dólares y estaremos recibiendo 4 dólares en extra box igual revisen sus cupones personalizados siguiente oferta aquí es para selectos productos algodón de la marca beauty 360 la oferta nos pide gastar 10 dólares y estaremos recibiendo 3 dólares en extra box siguiente oferta aquí en cosméticos es para la marca web en guayo la oferta aquí nos pide gastar 12 dólares y estaremos recibiendo 6 dólares en extra box aquí siguiente oferta es en estos bálsamos de la marca nivea la oferta nos pide comprar uno y estaremos recibiendo 2 dólares en extra box siguiente oferta no anunciada es para estos desodorantes de lady spistik y spistik para hombre la oferta nos pide comprar 2 y estaremos recibiendo 2 dólares en extra box y esta semana están a 2 por 5 dólares revisen si es que recibieron cupones de la máquina roja yo ya tengo tiempo que no recibo cupones para estos productos ojalá y ustedes hayan recibido para que estos productos posiblemente les queden más económicos o les queden gratis aquí siguiente oferta en cosméticos es para estos cosméticos de physician formula la oferta nos pide gastar 16 dólares y estaremos recibiendo 8 dólares en extra box aquí por último mejor oferta no anunciada es para este mono follo la oferta nos pide comprar uno están por 9.99 y cuando compramos uno menos regresan 9 dólares en extra box quedándonos por tan solo 99 centavos aquí les voy a estar dejando otras ofertas no anunciadas para ver si es que ustedes recibieron cupones personalizados para estos productos y aquí continuamos con las ofertas adicionales no anunciadas para ver si es que ustedes tienen un cupón personalizado y es para esta marca bliss es para productos facial o acné la oferta nos pide gastar 25 dólares y estaremos recibiendo 10 dólares en extra box siguiente oferta es para selectos productos de la marca summer eve la oferta que nos pide gastar 25 dólares y estaremos recibiendo 5 dólares en extra box aquí siguiente oferta es para estos tintes de la marca revlon la oferta nos pide gastar 12 dólares y estaremos recibiendo 5 dólares en extra box aquí esta siguiente oferta es para esta marca de opi o early la oferta nos pide gastar 10 dólares y estaremos recibiendo 3 dólares en extra box aquí siguiente oferta nos pide comprar dos selectos productos para el cuidado femenino y nos estarán regresando 5 dólares en extra box y entre ellos están estos de la marca hoy aquí siguiente oferta es para esta marca unison es para estas tabletas medicina para dormir para el dolor la oferta nos pide gastar 15 dólares y estaremos recibiendo 5 dólares en extra box aquí esta siguiente oferta es para estos productos de la marca claim oral b la oferta nos pide comprar uno y estaremos recibiendo 5 dólares en extra box y estos son los más económicos que cuestan 19.99 aquí esta siguiente oferta es para estos productos selectos roto y también esta marca que no lo puedo pronunciar la oferta aquí nos pide comprar 2 y estaremos recibiendo 6 dólares en extra box algunas veces tenemos reembolso en y bota para estos roto por si es que ustedes quieren revisar si es que llegan a tener algún cupón personalizado aquí siguiente oferta es para selectos productos service la oferta aquí nos pide gastar 15 dólares y estaremos recibiendo 5 dólares en extra box aquí siguiente oferta es para estos productos grey grey away la oferta aquí nos pide comprar 2 y estaremos recibiendo 3 dólares en extra box aquí siguiente oferta es para los productos de la marca biore aquí estos productos están calificando están a 2 por 14 esta semana y la oferta aquí nos pide comprar 2 y estaremos recibiendo 2 dólares en extra box traten de revisar sus cupones de la máquina roja ya que algunas veces nos suele mandar cv es para estos productos aquí siguiente oferta es para selectos productos de la marca a rc es para blanquear aquí la oferta nos pide comprar un producto y estaremos recibiendo 10 dólares en extra box como pudieron mirar el primero está por 24 99 y este lapicito de aquí también está por 24 99 como les digo revisen sus cupones de la máquina roja posiblemente puedan tener algún cupón personalizado si no lo llegan a tener aquí pagarían esos 24 99 les regresan 10 dólares en extra box haciéndolos por 14 99 es un excelente precio por si a ustedes les interesa aquí por último es para los calcetines que son para diabéticos es de la marca de cbs aquí la oferta nos pide comprar uno y estaremos recibiendo 2 dólares en extra box aquí pagaríamos los 6 99 nos regresan 2 dólares en extra para quedándonos por 4 99 esas fueran las ofertas no anunciadas de esta semana mis corazones déjenme saber cuál oferta no anunciada les llamó a ustedes la atención a mí cesión fórmula y también web en guayo ya que quiero tratar algunos productos de ellos que mire que los estaban recomendando y bueno espero y este vídeo haya sido de su agrado mis corazones recuerden que si fue así no olviden de regalarme ese like yo sé que se los dije al principio del vídeo pero eso me ayuda a mí bastante nos vemos en un próximo vídeo bye